La Administración Municipal encabezada por el panista Sisto Cetina Soto ha roto relación institucional con la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Brígida Navarrete Aldaco, al anunciar que será denunciada por hacerse promoción personal en eventos oficiales. La gota que derramó el vaso habría sido el reciente evento realizado en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la Comunidad de San Roque, donde se realizó un despliegue de imagen institucional, pero sobre todo el uso de pancartas con la imagen de la funcionaria federal. Hoy la Secretaria del Ayuntamiento, Lorena Alfaro García, acusó a Claudia Navarrete de manipular a las personas y utilizar los programas sociales para su promoción personal. Son eventos públicos que están plagados de irregularidades, donde no se respetan los más mínimos protocolos y donde lo más delicado es manipular a las personas, le faltan a su dignidad y lo que menos importa son los programas sociales y más bien los ocupan para la promoción de la imagen personal. Esto luego de los constantes eventos en los que la delegada hace al área del compromiso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El último en la Comunidad de San Roque, donde los funcionarios federales entregaron pancartas con una fotografía apoyando a la delegada Claudia Navarrete Aldaco. Lorena Faro, quien asistió al evento el pasado martes de la Comunidad de San Roque en representación del alcalde Sisto Cetina, aseguró que enviarán un escrito a la delegación de Cedesol y se presentarán las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades. Nosotros nos abstenemos de participar en eventos públicos ante la falta de institucionalidad con la cual se llevan a cabo. Por su parte, Jorge Enrique Velázquez, líder del PRD en Irapuato, señaló que la delegada de Cedesol utiliza los programas sociales para hacer una campaña encubierta. Vemos cómo hace alarde de que son los programas federales de Enrique Peña Nieto, son programas institucionales muy claros y se leen a esa ajena a cualquier partido político y se hace una promoción diferente a una figura, en este caso a la delegada Claudia Navarrete. En tanto, el alcalde Sisto Cetina Soto dijo que el municipio ya no organizará eventos para Cedesol y aseveró que los programas sociales no deben de utilizarse para hacer promoción personal. Estos eventos generalmente los organizamos nosotros, por lo cual solo tendrán que organizarlos las Cedesol, ya que organizan el primero, veremos en qué sentido, en qué forma lo hicieron. ¿Lo chamaquearon para fortalecer a alguien? No, simplemente creo que esta última vez hubo cosas que no se debían de dar, que no debían de pasar. Creo que debemos de entender cada uno de nosotros que al final, insisto, lo que estamos entregando es un beneficio a la ciudadanía. Cetina dijo que la postura del municipio no afectará en la parte de los recursos porque seguirán trabajando. Y no es de su interés engancharse en este tipo de cuestiones, pero si al revisar hubiera algún delito electoral, actuarán. Edicto Mínguez, Zona Franca.